¡Hola amigos! Soy Sanchan ¡Chanchanchan! Ok, no Pero, bien, tiene mucho que no hago retos Entonces, esta vez vi un reto en internet Un video que se llama Si cantas, pierdes nivel ¡Otaku! Ok No, pues me pareció interesante hacerlo Porque a mi me gusta cantar bastante Aunque no suelo hacerlo muy bien, que digamos Así que, lo más seguro es que Todo el video me la pasaré cantando Sigo enferma y gripe Así que, no se cajen en los comentarios si escuchan muy fea mi voz Y además, bueno Lo más seguro es que pierda, lo sé En mi kokoro, en mi kokoro Lo siento, así que Igual, si canto, pues, ¿qué les parece? Que en el próximo video dejo que me carguen Haciendo el pasito perrón Sé que lo había dicho desde hace mucho tiempo que Lo iba a hacer, pero pues me parece interesante ¿No? Un reto así, chido Chidori, ok, ¿no? Pero pues ya, mejor, sin más que decir ¡Empecemos! Bueno, antes de empezar, ¿qué les parece esto? Lo más seguro es que termine cantando Muy rápido ¿Qué les parece que tengo que tener tres strikes Para poder bailar en el siguiente video El pasito perrón? Seguramente así será, pero pues Igual no, para no hacerlo tan fácil Por así decirlo De hecho, el video como ocupar es el que hizo Alex Shede Es como que el más popular que han visto El que más vistas tiene Entonces supongo que a estar bueno No lo he visto Así que vamos a dar Empezamos con una canción De este señor de aquí Lamentablemente Inuyasha A pesar de que es un opening muy icónico No es de mis favoritos de Inuyasha Así que, easy Igual, Dragon Ball Me encanta este opening Es icónico Pero no es de mis favoritos tampoco No me maten Oh, esta canción Es muy bonita No soy muy fan de Digimon Yo ya había explicado que me va a Pokémon Pero la canción es hermosa Ya pasen a la otra, por favor No hacen de que canten Vi todas las horas de Samurai X, ¿saben? No llegaba del anime Pero esa canción Ese opening Es hermoso He querido hacer una apuesta Con eso Con alguien que sube cantar ese opening A un karaoke Freaky Imagínense lo chistoso que sería No, me encanta ese opening De Capitán Tsubasa Ni me lo sé Pero tengo primer strike Solo porque me encanta la tonada No me gusta Junio Romántica Lo lamento mucho para los fans del Yaoi Muchos sabrán que no No soy muy fan Pero Está bien No Me encanta ese opening Es hermoso Yo que ya Me gustan los openings de Naruto Siempre lo he dicho Pero definitivamente Este no es de los openings Que me harían bailar Me harían cantar O sea, está chido Pero Supongo que no es de los más populares Para mí Porque a mí me gustan mucho más otros Tal vez a alguien le fascine Pero En particular Siento que hay mejores openings Que te ponen a encantar Qué chingados Dije Mi amor es real Ok, me salió de una parte Ya tengo ¿Cuántos strikes llevo? Creo que dos No, tres Ya son los tres Vale madres Pokémon Mi amor es real No mames Otra vez Ay, que sintieron todo Ok, no Nikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonikonik Bueno, no es una canción que me pondría a cantar, solo me decía Ok, eso me pondría a cantar, solo era entretenido verlo, ¿no? Ok, ya. Sanchan, hashtag Sanchan es muy rara. Ok, ya, pasen al siguiente. Llegué a ver este video por media hora. Ok, ya. ¡No! ¡Ay, ahí la voy a estar cuando era más joven! Yo no me acuerdo cómo iba. Pero lo bailaba, tengo videos donde bailo a esa madre. ¡Ah, mira! Dale like al video si quieres que un día baile también el Caramel Dance. Ya lo he hablado muchas veces, pero creo que sería bonito recordar mis momentos frikis. Ok, no. Ya. Un último que me gustaba K-Pop. Y esa canción no la escuchaba en todos lados. Ok, ya, Sanchan, ya te emocionaste. Sí, eso. Ok, ya. ¡Ya! Son muy pedazosas las condiciones de K-Pop. Era muy divertido bailarlas. Me agaché en chalaca. Uh, ok, no. Solo en ese tiempo en el que estaba poniendo de moda en el que muchos frikis pasaron de frikis a K-poppers. Por lo visto, perdí. Fue evidentemente que perdí. Tendré que bailar el pasto perrón en el siguiente video. Va a ser algo chistoso. Porque ya lo he hecho antes. Y me da risa hacerlo. Pero bueno, ¿qué les parece? Les voy a poner abajo. Si prefieren que baile el Caramel Dance. O si prefieren que baile el Pasito Perrón. Voy a poner abajo en los comentarios. Pasito Perrón. Y abajo voy a poner Caramel Dance. Entonces, denle like al que les gustaría que bailara. Pero bien, bien, bien. Si te gustó este video y que haga como este tipo de retos frikiosos. Hay otro que he querido hacer que es como adivina el opening del anime. Hay videos por ahí. Pues déjame en los comentarios si también quisieras que hiciera ese. Antes de finalizar el video, les recuerdo que este sábado. Sí, o sea, sábado 17 de junio. No se ve en mayo de junio. Sí, junio. Perdón, tengo autismo. Ok, no. Voy a estar juntado con el Rundo X de Eva. Van a ir varios youtubers. Me invitaron a ir con ellos. Vamos a estar en la Alameda de la Ciudad de México. Está al lado de Bellas Artes. Hay un kiosco por ahí en Alameda. Búsquenlo. Ahí vamos a estar todos nosotros. Aquí abajo les vuelvo a dejar el link. del evento para que más... Perdón, no otra vez tenga autismo. Para que tengan más información acerca de él. Y así también, bueno. Espero ver a muchos de ustedes por allá. Pero bien, hoy sí. Ya, finalizo el video. Ya mucho friqueza y muchos anuncios. Me despido, amigos. No se les olvide suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratis. Si quieres ver de nuevo a esta niña. Ser el ridículo como yo. Ok, no. Parece que estoy hablando con señas. Hoy vengo muy hiperactiva. Perdón. Dale like al video también si te gustó. Es totalmente gratis. De veras. No te voy a cobrar por un like. En los comentarios te vuelvo a repetir. Déjame si te gustaría que baila el caramel dancing o el pasito perrón. Ok, ya. También déjame en los comentarios si tú pudiste resistirte a cantar varias de esas canciones. Comparte el video para que más amigos tuyos puedan hacer el reto. Y me gustaría nominar a Ari Vilchis para que también tú lo hagas. Y si pierdes vas a tener que bailar el pasito perrón, el guillomi o el nico, 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 nico. No sé. Ya verás qué hacer. Pero te reto a Ari Vilchis hacerlo. Y creo que sí. ¿Creo que ya es todo? Sí. Ah, abajo en la descripción están mis redes sociales. Y el evento de este sábado para que puedan tener muchísima más información. Y hoy, amigos, me despido. Y les mando un besote. Bye-bye.